Estamos con Martín Bianchini, Secretario de Desarrollo Social. Hoy Martín enviaste un mensaje en el Grupo Difusión Municipalidad y un par de fotos porque hubo una firma de convenio en la ciudad de Santa Fe. Fuiste acompañado por el Intendente, por el Secretario de Finanzas, sobre el tema Niñez, de lo cual está trabajando Desarrollo. ¿Qué tipo de convenio se firmó? ¿En cuánto beneficia a la comunidad? ¿Y en cuánto le suma al área que vos presidís, que es Desarrollo Social? Así es, Mario. La verdad que con mucha alegría nos han llegado muchas buenas noticias esta semana, entre la semana pasada y esta. Respecto a este convenio de Niñez, puntualmente es un convenio que firmamos con el Ministerio de Desarrollo Social hoy, pero que lo gestionamos el año pasado más o menos a la altura de este año, a la altura de este mes, en el 2016, para la conformación de un equipo de Niñez. Nosotros obviamente no podíamos esperar a que saliera el convenio, ya lo tenemos trabajando al equipo de Niñez, pero esto nos va a permitir consolidarlo, nos va a permitir poner más profesional y más capital para hacerlo más eficiente, más grande también. Nosotros la tenemos a Agustina Rulo, que es la psicopedagoga, como cabecilla del área. Y bueno, con este subsidio son 13.000 pesos que nos van a ir bajando, creo que a partir del mes que viene, es el convenio, hasta marzo del año que viene, para la consolidación del área. Nosotros ya tenemos presentado un proyecto este año a Niñez para trabajar, no solamente en horario de la mañana con atención al cliente, sino también, perdón, con atención al público, sino también a la tarde, trabajar en dispositivos grupales, así que bueno, nos va a venir bastante bien. Además de este convenio que firmamos hoy, también recibimos el llamado de gente de género, de la Subsecretaría de Género también, del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, y nos dijeron que a partir de julio probablemente estemos también firmando un convenio para lo mismo, que va a durar desde julio hasta diciembre. Y bueno, la semana pasada nos llamaron desde Desarrollo Social de la Nación para decirnos que nos aprobaron uno de los dos proyectos que mandamos el año pasado, que se llama Bien Activos, para trabajar con adultos mayores. Así que bueno, de un solo plumazo, en el plazo de 10 días recibimos tres buenas noticias que van a ampliar muchísimo la capacidad de trabajo de desarrollo social, no solo desde dentro de la oficina a los días a la mañana, de 7 a 1, que es en el horario laboral común, sino también en los dispositivos que estamos armando y que venimos trabajando por la tarde. A ver, esto significa que se pueden sumar más profesionales, según estos programas, dos a nivel provincial, uno a nivel nacional, significa también indirectamente fuentes de trabajo y como decías vos, mayor asistencia a la gente, sea niño, adolescente, joven, adulto, abarcar todas las áreas, teniendo en cuenta que desarrollo es muy amplio. Así es, no sé si todas las áreas, tenemos algunas que todavía tenemos que seguir trabajando, pero la verdad que es muy importante porque no solamente vamos a trabajar en la tensión de los problemas que van surgiendo en el día a día, sino que también nos va a permitir una espalda para poder trabajar sobre la prevención, sobre el vínculo con la familia, sobre el desarrollo del día a día, del niño, del adulto mayor. Entonces es muy importante porque, bueno, con esto vamos a poder salir a hacer jornadas a la escuela, vamos a poder hacer, como te decía, talleres grupales, si bien nosotros tenemos, en lo que respecta a adultos mayores, tenemos el taller de la memoria en el centro de jubilados, estamos llevando con Lorena Felipelli, el hogar de ancianos, estamos llevando también un evento ahí, estamos teniendo algunas charlas con las chicas que armaron este grupo voluntario de trabajo para darles una mano a ellas con el proyecto que llevan adelante, pero bueno, esto nos va a dar mucha más espalda para poder ampliar este servicio y trabajar tanto en lo que vaya surgiendo día a día como también en la prevención y en la promoción de políticas sociales que en definitiva se termina traduciendo en una mejora en la calidad de vida de los ciudadanos. Gracias.